Saludos amigos y amigas fanáticos del deporte, hoy es jueves de cafecito deportivo, este es Oscar Rodríguez, su amigo quien le habla, así que rapidito vamos a las noticias. Empezando, los Clippers de Los Ángeles en la NBA están planeando firmar al centro de Marcus Cousins por un contrato de 10 días, se dice que los Clippers quieren tener 3 centros para poder luchar obviamente ese oeste salvaje contra Los Ángeles Lakers, Denver Nuggets, Utah Jazz, you name it. Así que los Clippers están cogiendo a la Marcus Cousins, que nadie lo firmó luego de que los Rockets salirán de él, que él estaba promediando algunos 9 puntos, 7 rebotes, viniendo del banco promediando 25 minutos por juego, así que no está nada mal, así que esperemos que la Marcus Cousins tenga una buena resta de temporada con los Clippers de Los Ángeles. En también la NBA, buenas noticias para los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, Joel Embiid está de vuelta mi gente, este sábado regresa Joel Embiid a formar parte de la rotación de los Philadelphia 76ers, luego de estar afuera 3 semanas. Joel Embiid venía de promediar 29 puntos por juego, 12 rebotes, 3 asistencias, 42% de la línea, 3 puntos, una temporada de MVP. Así que esperemos que Joel Embiid venga con esa misma energía y ayudar obviamente a su equipo, los 76ers que siguen teniendo una muy buena temporada. Y por último, hoy es el día que hizo el señor. Comienza la MLB, mi gente, estamos contentos, los fanáticos como yo del béisbol, estamos sumamente felices ya que comienza la MLB. Hoy a la 1 y 5 de la tarde comienzan Miss Yankees de Nueva York versus los Blue Jays. Ryu contra Cole, tremendo juegazo en el día de hoy. Oye, y hay unos contratos que hasta ahora que estoy yo grabando este cafecito deportivo, no han salido todavía. Contrato de Lindor, contrato de Correa y si empieza la temporada ya ahorita la 1 y 5 o ya mismo, si usted está viendo esto después de la 1 y 5, ya empezó la temporada y no han firmado. Bueno, a esperar a la agencia libre del año que viene, ya que ninguno de los dos quiere firmar contratos durante la temporada. Mi gente, esto es el cafecito deportivo de hoy a través de Tab Deportes. Nos puedes conseguir en Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbete, dale a la campanita. Nos puedes escuchar por cualquier podcast favorito tuyo. Oye, estamos contentos. Repito, comienza hoy la MLB, así que no te la pierdas. Oye, este es Oscar Rodríguez informando para Tab Deportes. Bendiciones. Bueno, ya esto está. El cafecito para hoy está grabado. Estamos ready. MLB, empezamos hoy. Vamos a un pie. Espérate, espérate, ¿qué fue eso? ¿Cómo? Ja, ja. Ja, 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 ja. No hay break. Esa es la que hay. No hay break. Si eres fan de Boston, cuéntame qué se siente no tener break contra los Yankees. Vamos por el 28. Ay, espérate, tú estás grabando. Tú estás grabando. Espérate, espérate. Vamos a un poco. No, no. Vamos a un tío. Es que te esté. No hay no siente. No hay no. No hay os. No hay no. Gracias.